Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy veremos tres monedas bastante antiguas de Polonia. ¿Qué tiene de atractivo Polonia? Bueno, pues nada en especial, al menos para mí. Digamos, todas las monedas me interesan. ¿Por qué va bien a veces coleccionar monedas de países, digamos, lejanos, extranjeros? Porque nos dan perspectiva. A veces vamos viendo cómo en una misma época monedas de países diferentes siguen algo así como patrones similares. Nos ayuda a entender las monedas también de nuestro propio país. Por tanto, no desperdicéis la ocasión de coleccionar también moneda extranjera porque os ayudará a tener una visión más global. Esta primera moneda es medio gros de Polonia. Si nos fijamos un poco en lo que pone... Está un poco rebelde la cámara. Fijaros que hay una corona, que es un símbolo muy habitual en las monedas de Polonia, y fijaros que pone aquí... Fijaros... Rec... ¿Lo veis? No sé si lo veis que pone... Rec... Regis Polonie. Pone... Regis... Y aquí se lee bastante mejor. Aquí la P. Polonie. Algo así como del rey de Polonia o rey del rey de Polonia. Y en el otro lado, fijaros que este águila todavía aparece mucho en las monedas polacas. Y aquí pone moneta, una especie de 1, y luego aquí Albert 1. O sea, es de... Fijaros, es de Alberto I. De Juan Alberto I. Esto correspondería más o menos a 1492 a 1501. Por tanto, siglo XV, siglo XVI. Ya lo veis que hacían monedas no muy diferentes de nuestras monedas medievales. Muy finitas, poca plata en el mundo. Esto debe ser seguramente una especie de vellón o alguna cosa así. Por tanto, ya lo veis. Moneda lejana, pero tampoco tan distinta de las nuestras. Y fijaros aquí, otra moneda polaca. Qué bonita es esta, ¿eh? Lástima del agujerito. Pero cuando la vi, era tan bonita que dije... Buah, me da igual el agujero. La perdono. Vale, entonces fijaros. Sigismund, Sigismundo III, Deigratia, Rex, Polonia, más o menos. Y esto de aquí ya no sé bien bien qué es, ¿vale? Pero fijaros, nos está diciendo que es rey de Polonia. A este cuello cervantino, a lo Felipe II, es impresionante. El retrato, muy bonito, se le ve todo. Es muy bonito este. Yo cuando lo vi, fuah, dije, esto tiene que ser mío. Y no me costó nada, ¿eh? La compré en un mercadillo, imaginaos. Y luego, fijaros, aquí pone Gros, sumo que hace referencia al tipo de moneda, creo, ¿eh? Arc o Argens, ¿eh? Argens, ex, fijaros. Rec, Polonio, ¿eh? O sea, el rey de Polonia, ¿eh? Ya lo veis que es muy bonito. Y aquí todos los distintos símbolos heráldicos. Fijaros, el águila este. Aquí, fijaros, el caballero sobre su montura. Una especie de flor de lis. Y aquí, fijaros que ya, como sucede con las monedas de Felipe II, en España, en estas fechas ya se van poniendo fechas, ¿eh? En estas épocas. 1.600, pelado. 1.600. Fijaros, por tanto, que es una moneda magnífica, preciosa, ¿eh? ¿De acuerdo? Es maravillosa. Vamos a ver otro caso. Esta es divertida. Fijaros. Aquí, fijaros, que pone Fritz August, Federico Augusto o algo así. Rex, Sax, está diciendo los títulos abreviados. Y fijaros que dice Dux Varsov. Es decir, el ducado de Varsovia. ¿Qué es esto del ducado de Varsovia? Esto es una moneda de plata, ¿eh? Fijaros. Aquí pone, aquí está el escudito. 1813. Y nos dice que es de un tercio de Thaler. El Thaler es una moneda muy conocida. Digamos, podríamos decir que del Thaler vendrá el nombre de dólar. Era una moneda que tuvo mucho prestigio comercial en el centro de Europa y en medio mundo. Por tanto, es muy importante. Pues bien, este ducado de Varsovia es un invento napoleónico. Digamos que Polonia, pues, en diversos momentos de su historia ha estado un poco, pues, como otros lugares y otros países, pues, un poco víctima, digamos, de los movimientos de fronteras. De fronteras, de desapariciones de estados, apariciones de nuevos estados. Entonces, Napoleón, en su momento, pues, hizo el ducado de Varsovia. Igual que también, en su momento, hizo el reino de Italia. Cuando había habido, pues, estaba muy dividida la península italiana. Entonces, por tanto, fijaros, una moneda bien curiosa, la verdad. Ya lo veis. Las fronteras no paran de moverse. Por tanto, Polonia, ya lo veis, tiene unas monedas, pues, muy bonitas. Al no ser polacos, pues, no vamos a entender todos los detalles o no tan fácilmente como nuestras propias monedas. Pero pienso que va bien, a veces, tener, pues, esta visión un poquito más amplia, ¿eh? Porque fijaros que esta moneda, que, pues, esto, que es del siglo, principios del siglo XIX, pues, no dista tanto de las monedas del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? O de nuestras monedas, por ejemplo, de Felipe IV o de Fernando VII. Fijaros que son relativamente similares. Y nos ayudan a contextualizar, pues, este tipo de monedas. Espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en próximas ocasiones. ¡Hasta la vista!